Dice Eduard Tavares que esa será la foto de portada y la foto de campaña de Donald Trump. Ahí está en el periódico Listín Diario Trump llama a la unidad de Estados Unidos tras el atentado del sábado el ex presidente virtual candidato republicano Donald Trump escribió que solo Dios evitó que ocurriera lo impensable y en estos momentos es más importante que nunca que sigamos unidos dijo el ex presidente de Estados Unidos. Individuo amenazó con matar a Binadera y está en portada precisamente también del periódico Listín Diario. Eso relajo no se usa mijo. Se demoran juicios ya que 545 están prófugos. Además, los filorios de Homero Luis Lajara Solá y en el editorial los estertores de una nación sacudida por la violencia. Estos son los titulares del periódico Listín Diario. Veamos qué tiene. El hoy de hoy que nos trae la siguiente información en portada, sistemas de salud del país opera con criterios muy comerciales. Eso lo sabemos hace muchísimo tiempo. Esa información que acaba de publicar el periódico Hoy Presidente no busca continuar en el poder más allá del 2028. Y alguien pensaba lo contrario. Además, dice que Severino, el militar que trabaja en el Congreso, trasladado y esperando ayuda. Esa es la información principal que nos trae también la información de Donald Trump en portada en la parte de abajo. Además, nos dice que figuras del básquet agradecen su gremio. Vamos a estar en la coletilla deportiva porque no está el físico y en la coletilla de deporte sale la parte de adelante. Pero sí nos habla de José Alfredo Corripio. Dice el San Lázaro, el club San Lázaro es un ejemplo para la juventud dominicana. En una información que viene dando seguimiento Franklin Mirabal en el periódico Hoy desde hace ya unos días. Un saludo para Franklin que está bien pendiente desde bien temprano con nuestra sección deportiva. Informaciones en el hoy de hoy. Continuamos con El Caribe. En el periódico El Caribe destacan crecimiento de los activos sistemas financieros. Al cierre de mayo totalizó 544 mil millones de pesos. Revelaron ayer los bancos múltiples y el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés. Alviso, una foto de portada. El Miu entrega el Venturoso 2024. Galardón a figuras nacionales e internacionales. Hay un Matuk ahí, Abdalá Matuk, Vicenta Vélez, Antonio Selman Ejeara, Mariela Castro Spín, Frey Beto, Freddy Ginebra, Nidia Díaz y Wilfrido Vargas, Wilfrido, perdón, fueron galardonados por el Miu. Propuesta a candados incluye un transitorio, así lo afirma el presidente Luis Abinader, que para despejar cualquier duda, el proyecto que someterá próximamente contempla un artículo que le impedirá postularse en el año 2028. Vistas públicas para el Código Penal inician en el día de hoy. La consulta a la que están convocados los sectores que tengan propuestas sobre el tema será en el Salón Hugo Tolentino Dip de la Cámara de Diputados. A las 2 de la tarde, RET seleccionaba a sus víctimas en Colombia. Según la acusación de la operación Flor del Loto, los imputados costeaban los procesos migratorios de las mujeres reclutadas y luego las mantenían en cautiverio. Ahí hay una información que está publicando Dani Alcántara en el día de hoy, donde dice que las 20 colombianas que están protegidas por el Ministerio Público, están haciendo un motín en estos momentos en la Casa del Sector Los Ríos, en esta capital, eso lo está publicando nuestro amigo y compañero Daniel Alcántara, que dice que, ajá, y ahí están los comentarios, ven acá, para si no tenía dónde meterla, si la están apresando, la sacan de un centro apresadas, retenidas para meterla en otro, que el Ministerio Público, pues entonces tenga claro qué es lo que va a hacer, pero están protestando estas mujeres porque están encerradas en ese centro. Biden Trump tendrá más seguridad, dijo Biden, tras el atentado el mandatario dispuso reforzar las medidas para la convención del Partido Republicano que inicia hoy en Milwaukee. Esos son los titulares del periódico El Caribe, veamos qué tiene. El día de hoy día que dice que la DNCD descomisa una tonelada de cocaína en Caucedo, en el puente, en el muelle Caucedo. En los más recientes operativos contra las drogas se han detenido al menos 24 mil personas. Pues espérate, Lía, que ataque este, Dios mío, espérate, déjame concentrarme, yo no tengo la concentración tuya. PLD se mueve hacia un futuro muy incierto, La foto principal definitivamente es la de Trump, Donald Trump el pasado sábado tras el tiroteo que lo dejó herido y que dejó dos personas fallecidas, incluyendo al atacante. Además, nos dice que el código penal llevado a vista pública, Suiza es mayor receptor de oro del país y energía solar alternativa ante cambio climático. Elías, vámonos ahora al periódico El Diario Libre. En el periódico El Diario Libre, en la portada del periódico, Abinader no podrá reelegirse con la reforma que plantea, asegura que incluirá un artículo transitorio que lo establezca, pide confianza a la oposición, dice el PRM, no hay excusas. Hoy es en la vista pública del código penal, los puntos que más inundan en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, existe más de 50 puntos vulnerables en calles y avenidas que se inundan con las lluvias. Aboga por la reforma del Código de Trabajo, Milton Ray Guevara aboga por la reforma del Código de Trabajo y afirma que no se debe eliminar la cesantía de golpe. En la foto de portada del atentado a Donald Trump, en Pensilvania, y arriba, en los deportes, España vence a Inglaterra y es el campeón de la Eurocopa. Esos son los titulares del periódico El Diario Libre, veamos qué tiene. El nuevo diario de Don Percio Maldonado, que enviamos saludos, dice, bueno, la foto principal definitivamente es la del tiroteo el pasado sábado al mítin de Donald Trump, que lo dejó herido. El presidente de Estados Unidos dice, extremarán seguridad en torneo, en torno a Donald Trump. Ya hemos dicho de que hoy hay una asamblea del Partido Republicano en Milwaukee y se hablaba, bueno, ahí se va a ratificar a Donald Trump, y se hablaba de que Trump iba a retrasar su llegada para mañana martes o el miércoles y él dijo que no en su cuenta de Twitter, de que no, que un tirador no va a alterar su agenda y que él va a estar ahí desde bien temprano, más temprano que nunca. Además, Argentina, bicampeón de la Copa América, obtiene su título 16, es ahora el equipo más ganador, la selección más ganadora, superando a Uruguay, que también estaba con 15. Joe Biden dice que Trump fue víctima de un intento de magnicidio y extremarán su seguridad. Y finalmente, en el área de los deportes, nos habla de la Copa América y de la Eurocopa, además de el Wimbledon ayer en Reino Unido. Informaciones en el periódico El Nuevo Diario. Continuamos ahora con los digitales, 7Dias.com.de Se entrega joven, difundió el video amenazando al presidente Abinader, asegura que fue una broma, siga bromando así. Alberto Fujimori, con 86 años, volvería a posturar la presidencia de Perú. Diputados recibirán este lunes en vistas públicas propuestas para modificar el código penal, buscan reducir oposición. España vence a Inglaterra 2-1 y logra cuarta Eurocopa 50 años después de la primera. Marcelo Zuna, José Ramírez y Teoscar Hernández estarán derbis honrones 2024. Show será este lunes a las 8 de la noche. Y dominicano Christopher Sánchez es incluido en el Juego de Estrellas, sustituirá a Chris de los Bravos, Policía Nacional, refuerzos operativos en el Distrito Nacional para enfrentar creciente delincuencia. Esos son los titulares del periódico 7Dias.com.de y luego veamos qué tiene. Proceso. La mulata Belki Castillo tituló bien, Elías, el caso que tú hablaste del joven de Starling. Dice, Starling se pasó de contento. Amenazó el presidente Luis Abinader y ahora se entregó a la policía pidiendo disculpas. Además, el FMI, el FBI más bien, cree agresor de Donald Trump actuó solo. También nos dice de que tres niños con síntomas de dengue han muerto en menos de dos semanas en la cueva de Maquiteria. Las informaciones en el periódico proceso.com.de o bien actualizado diariamente. Visítelo. Vamos a la pausa. Cuando retornemos, venimos con los deportes. ¿Cuánto deporte? El fin de semana también tenemos internacionales. Música Música